Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza, te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que ha sabido encontrar su pasión y ponerla al servicio de los demás. Les cuento sobre ella. Es licenciada en Mercado Técnico. Tiene una maestría en Administración de Empresas con Acentuación en Finanzas y una maestría en Educación. Actualmente está cursando un doctorado en Educación. Además, está capacitada en Mindfulness para la Educación por la Facultad de Estudios de Postgrado en Educación de Harvard. Ha trabajado por más de 16 años en el área de la educación. Es la fundadora y directora de Meraki, un proyecto social en educación emocional, el cual ha sido reconocido como uno de los mejores programas en su ámbito en Latin American Education Conference en abril de 2018 por la Facultad de Estudios de Postgrado en Educación de Harvard. Adicional a esto, es consultora educativa, conferencista internacional y Mind Coach. Ha impartido talleres y programas, incluyendo una charla TED. También es creadora de Meraki Juegos Educativos, la única línea educativa en Latinoamérica enfocada en el desarrollo de la inteligencia emocional en base a la filosofía del Mindfulness. Recientemente fue reconocida por el grupo Expansión como uno de las 30 promesas de México para este año 2022. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Mariana Guedea, Efecto Inspiración. Mariana, qué emoción tenerte en el programa. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, gracias a ti, Jessica. De verdad que fue una de occidencia coincidir. Totalmente. Porque pues sí, yo vivo, estoy viviendo en Nicaragua desde hace 10 años y vengo a Monterrey, pues yo soy de Monterrey, vengo cada, no sé, normalmente cada 6 meses, pero sí para que coincidamos exactamente en tiempo y forma, entonces estuvo bien padre. No, 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 yo siempre digo que ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos, Mariana, y yo como te platiqué ese día que, pues que hablamos por Instagram, no, primero fue por Facebook, si mal no recuerdo, por Facebook y luego ya nos pasamos nuestros teléfonos y luego por WhatsApp. Yo te conocí a ti por esta revista, donde acabas de ser nombrada como una de las promesas de México, y ahí cuando yo vi tu historia yo dije, híjole, me encantaría que Mariana esté en el programa, pero no tenía ni la menor idea cómo llegar contigo, entonces ahí hay en Facebook un grupo que se llama Lady Multitask, entonces yo dije, ahí todo el mundo soluciona todo, yo, ¿quién conoce a Mariana? Porque aparte, bueno, ya dijiste, tú eres regia, ahí me contestó una amiga tuya, me dijo, yo la conozco, déjame la escribo, hace mucho que no estoy en contacto con ella, y al mismo tiempo vi como que en Instagram, no me acuerdo si no te encontré o no estabas muy activa, pero vi como que en Facebook estabas más, y me contestaste y te dije, oye, ¿cuándo lo hacemos? Qué lástima que no sea presencial, y luego, no, vengo a Monterrey, entonces se acomodó de manera perfecta para que estuvieras hoy aquí en esta cabina que está llena de magia, que yo siempre, obviamente, agradezco mucho la tecnología, y me encanta que a través de la tecnología podamos llegar a personas de todos lados y entrevistar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, siempre he dicho que esta cabina tiene magia, y tenerte hoy aquí en vivo y a todo color es un agasajo, Mariana, así que, gracias. No, para mí un honor y un placer estar contigo, Jessica, y sí, redes sociales, la verdad, soy cero de redes sociales. O sea que tuve suerte. De verdad que, o sea, es más, las uso porque ya necesito, o sea, ya es por necesidad que tienes que tener redes sociales y demás, pero no, o sea, no, no me, no me, no me gusta, no me nace, no, no estoy muy activa en redes sociales, Entonces, estoy empezando como que a medio usar Instagram y Facebook, pues sí, este, ya de toda la vida, pero sí me tardo, me tardo en publicar, no soy de las que publica tres historias diarias o 50 posts. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, que lo logramos, y que estoy feliz que estés en vivo de todo color. Así que, mil gracias, Mariana, pero bueno, empezamos. A mí siempre me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que nos pongan en contexto para saber un poquito con quién estamos hablando, quién está detrás del micrófono. Y quiero que nos platiques brevemente, Mariana, quién eres, cómo fueron principalmente tus primeros años de vida, cómo creciste, danos como un breve contexto sobre quién es Mariana. Bueno, así de que, ¿quién eres? Es una pregunta súper profunda. Todavía estoy en búsqueda de entender quién soy. Pero, bueno, de niña, fui una niña súper mega insegura, súper tímida, así de que me pasaban al frente de la clase y no me quedaba muda. Este, si tenía que exponer, prefería que me reprobaran a abrir la boca, porque sería una pena que, aparte de la tartamuda. Ok. Entonces, todo eso es como que, no, 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 no. Este, de adolescente, bueno, preadolescente, tipo 13, 14, pues empecé como a revelarme, según yo, este, pues queriendo encajar, pero no, no, o sea, no, tampoco no, no era por ahí. Y ya de chava, cuando ya tuve mi primera, mi primera hija, bueno, bueno, antes de eso, siempre jugué de niña a ser maestra, toda la vida. O sea, era siéntense a mis hermanas y, este, les voy a dar clases y vamos a hacer esto y yo siempre poniéndoles actividades y cosas. Y mi sueño era ser maestra, o sea, me encantaba, me encantaba, o sea, me encantaban los salones de clase. Entonces, siempre me ha gustado mucho estudiar. Ok. Pero cuando tuve esa época como de rebeldía, pues no, ¿verdad? Este, fue el único momento que no, no fui aplicada. Pero me gusta mucho descubrir cosas nuevas. Entonces, me, mi pasión es leer. O sea, así como, ¿qué haces en tiempo libre? Leer. Me encanta leer, 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 leer. Leo muchos libros a la semana y estudiar diferentes cursos, diferentes cosas. Y es por el, por encontrar cosas nuevas y ir conectando, este, puntos y ir descubriendo y descubriendo. O sea, la parte de, de, de explorar y luego decir, ay, mira, es un, cada, cada tema o cada área que te metas es un mundo nuevo. Eh, bueno, entonces, chiquita siempre fue jugar a ser maestra. Cuando ya crezco y digo, bueno, voy a, voy a estudiar educación. Mis papás me dicen, oye, no, pero, pues es que educación, está bien padre, pero no, no vas a ganar nada y está bien difícil y que no sé qué, mejor estudio otra cosa. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué estudio? Entonces, dije, bueno, me gusta la parte de diseño de publicidad, hablar en público, bueno, hablar en público, la parte de la comunicación, aunque me daba pena. Ok. Eh, después dije, bueno, según yo, merca, mercadotecnia iba a ser eso. Nada que ver. O sea, es más, más estadística que nada. Total, yo sé mercadotecnia, entonces sí. No, o sea, me metí. 100%. Me metí la carrera y dije, no, ¿qué es esto? No me gusta. No, 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 no. O sea, pura estadística, yo no, no. Pero, pues ya, no me gusta, yo no, no dejo nada a medias. Entonces, terminé la carrera de merca, pero estudiando merca en las tardes, dije, pues, voy a empezar a, como para ganar como un dinerito extra y haciendo lo que me guste, voy a empezar a, este, tutorías, pues, este, en las tardes a niños que les vaya mal. Y X empecé. Vi que publicaron un anuncio de que necesitábamos maestra de inglés en la tarde, nos asesoría. Entonces, dije, bueno, pues, X, estoy estudiando, no tengo nada que hacer, voy a empezar a dar tutorías. Y así empecé a darle tutorías a, a una familia, o sea, eran tres niños. Estamos hablando que eran tus veintes. Diecisiete, dieciocho, dieciocho, algo así, diecisiete. Ok. Y ahí en ese inter, me acuerdo exactamente la edad, para que te miento, pero en ese inter, sí, como dieciocho, diecinueve, este, dando tutorías, pues, la niña le estaba yendo súper mega mal, estaba en noveno, iba a reprobar el año. Pues, de puro, pues, no, puro milagro, como que le caí bien, me emboné con ella, entendí. O sea, era más como su amiga, la que la escuchaba, porque ella la entendía bien rápido conmigo. Y dije, oye, qué padre. Y la mamá, o sea, pasó año de que, guau, no lo puedo creer, o sea, los tres increíbles. Y ella me recomendó con otras mamás. Bueno, el punto fue que terminé la carrera y me metí a hacer mi MBA. Y dije, bueno, voy a seguir en esto. Y, pues, el puesto más padre es el de finanzas, ¿no? Porque te van a poner, vas a ganar más. Eso es lo que me decían. Ok. Entonces, hice la maestría en negocios. Y yo... Todavía aquí en Monterrey. Sí. Ok. Y yo seguí dando clases en las tardes de asesoría. Pero ya para este entonces, cuando ya estoy en la maestría y todo, digo, no, es que me encanta. Me encanta la educación. Entonces, bueno, sigo en la parte de la educación en las tardes, pero ya tenía como 40 alumnos. Entonces, tuve que decirle a mi hermana, oye, ayúdame a dar clases también. O sea, metí, o sea, gente que supiera también inglés y dar tutorías. Y luego me hablaron del colegio, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Me hablaron del Cambridge, este, para meterme ahí de maestra y de coordinadora. Me ofrecieron un trabajo. Pero como no tenía la maestría en educación, pues, me metí a la maestría en educación. Terminándola. O sea, apenas me gradué y al día siguiente me inscribí en la de maestría en educación. Ok. Y ya me metí a trabajar en el Cambridge súper bien, este, y dije, no, o sea, no, no, no. La verdad es que me estoy adelantando mucho, pero ya en la mañana ya estaba trabajando en una editorial. Este, y en la tarde, pues, ya hacía eso. Me metí en la maestría de educación y el punto fue que dije, ¿sabes qué? No, o sea, esto es lo mío. Ya no voy a hacer nada, me salí de la editorial, me metí 100% en la parte de educación, me embaracé, tuve mi bebé, estuve aquí dos años y me tuve que ir a vivir a Nicaragua. Me voy a Nicaragua, puse un centro de forzamiento académico. ¿Te fuiste allá por tu familia? Sí, por mi familia, mi esposo es nicaragüense. Ok, ¿lo conociste aquí? Lo conocí acá, ajá. Y allá seguí con la parte de educación y bueno, ya, ya lo demás es historia, o sea. Mariana, pero, a ver, me encanta cómo, cómo, cómo inicias tu historia y me encanta como esta parte del sueño frustrado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De no, pues a lo mejor de no escuchar tu corazón, sino escuchar las voces de afuera, es decir, te conviene esta parte porque es la parte que económicamente te va a arredituar, ¿no? Sin embargo, ese corazón no dejó de hablar y ese corazón te llevó otra vez a donde tenías que estar, que era la parte de la educación. Antes de seguir con la historia, quiero entender qué pasó con esa niña tímida, porque me dices que eras muy tímida y que preferías no exponer, que preferías que te reprobaran, pero luego por otro lado me dices no, y luego ya me gustaba. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue que pudiste pasar de esa timidez a ser maestra? Porque el ser maestra implica todo lo contrario, implica pararte, implica a, a, pues a enfrentar ese miedo. ¿Cómo conjuntaste tu miedo con tu pasión? Mira, yo era de las niñas que has de cuenta, o sea, me estás hablando y me sé la respuesta. Ok. O están hablando de una cosa y digo, y empezó como a hablar del tema en mi cabeza, pero me daba mucha pena contestar porque si me equivocaba y si se reían y si lo que sea. O sea, con la parte de maestra, siempre, toda la vida, o sea, me encantan, o sea, me encantan los niños y me encanta cuando reciben algo nuevo, o sea, la parte esa de descubrir cosas nuevas. Y con los niños, pues nunca me dio, ya, pues ya que crecí, ¿verdad? Ya, pues con los niños no me, no me daba pena hablar. De hecho, fíjate, estaba de subdirectora en el, allá en Nicaragua, en un colegio, y yo le decía a la directora, ¿sabes qué? Please, yo hago lo que quieras, o sea, voy a escribir el speech, lo que sea, pero no me pongas a hablar en público, o sea, no, no, por favor. No me gustaba ir de subdirectora, imagínate. O sea, era como... El spotlight no era lo tuyo. Cero spotlight, o sea, yo soy, bueno, 100% backstage, ¿verdad? O sea, pero cuando estaba de subdirectora y en el tiempo que estuve en ese colegio, me di, o sea, fue como, es que sabes que siento que la vida, o Dios, como le quieras llamar, ¿verdad? Te va llevando como en el camino que debes ir, y todo el tiempo hay señales, todo el tiempo, pero tú te puedes, tú puedes optar por no escuchar nada, por no, y te puedes ir por otro lado, o sea. O sea, pero ahí están las rutas, o sea, tienes las opciones abiertas, pero siempre hay llamaditos, siempre hay la parte de la intuición, siempre te está llamando a lo que debes de hacer. Entonces, bueno, en ese tiempo de ese colegio, ya como concluyendo toda esa parte, yo dije, es que algo falta en educación, algo falta, algo falta, y ya habían niños que, oye, eran súper inteligentes, que todo lo entendían perfectamente bien, y les iba muy mal, y dices, no puede ser, es que, ¿por qué? Y yo decía, es que, por ejemplo, un niño, X, este, sus papás, cero que le hacían caso, entonces era como llamados de atención a los papás, de que existo. Ok. Entonces, ¿para qué? Para hacerse notarse portaba mal. Entonces, ese tipo de cosas para que yo le tuviera que llamar al papá, para que se damos reunión, etcétera, para que el papá se hiciera presente en su vida. Entonces, bueno, siempre habían como señales de emociones, ¿no? De que, sí, esta parte emocional, no, la parte del existir, la parte del ser, nada. Era como pura teoría, conocimiento. Y en ese inter, me embarazo de mi segunda bebé, y luego tenía un chorrísimo, o sea, un chorro de trabajo en el colegio, y además tenía problemas en mi matrimonio. Entonces, haz de cuenta que fue como, de eso que dices, nada más falta que me caiga, no sé qué, un pájaro y plan, ¿verdad? Y de verdad, o sea, todo se juntó. ¿Tú ya en Nicaragua? En Nicaragua, sí. Entonces, todo se me juntó, y haz de cuenta que, bueno, sí, me había sentido mal, y ya he tenido momentos malos en mi vida, lo que tú quieras. Pero fue como que, de eso que ya, no puedes más, y pum, como que troné. Entonces, me dio una depresión. No te voy a decir que fueron muchos meses, fueron, no sé, quizás un mes, mes y medio, dos meses. Pero fue de que no me quería parar de la cama. O sea, no me quería parar de la cama, no quería, no me daba ni hambre. Estaba súper desconectada, y yo decía, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Porque siempre estaba acostumbrada a que tengo todas las soluciones. O sea, si me pasa algo, ya sé exactamente qué hacer, etc. Y esta vez, no, o sea, no, no, no. Fue en el embarazo de la niña, y fue súper mal, todo. Y dije, ¿sabes qué? Ya ni, literalmente ya ni regresé al colegio. Me troné, me troné. Y en ese inter empecé como a explorar la parte espiritual, porque siento que era como, pues todo como que, como un robot, ¿no? O sea, todo en automático, haces esto, comes, o sea, hay una rutina, 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 pero no hay, no había pausas. O sea, no hay pausas. Había tiempo libre, pero no habían pausas. En mi tiempo libre era, siéntate a hacer tarea, explica tal cosa. Entonces, era mamá, lo que sea, pero no te, no había ese tiempo para mí. Ok. Entonces, empiezo a meterme a grupos de oración y que, a entender un poquito de qué es esto, o sea, qué es la vida, qué es el existir, quién soy, qué soy. Y en ese inter, pues, empiezo a meditar. Ok. También. Y digo, oye, ¿qué onda? Esto sí sirve. Funciona. Funciona. Yo antes, juiciosamente decía, ay, no, eso de la meditación es gente que no tiene nada que hacer. Así lo veía yo. Como que el que medita es porque le sobra tiempo. ¿Y a qué horas? Y no, o sea, todo mundo tiene tiempo de hacerlo. Si te levantas media hora antes de tu rutina, pues, tienes tiempo para meditar. Y científicamente no necesitas más que 20 minutos al día. Entonces, empecé a hacer las meditaciones, empecé a meditar, empecé a estar más tiempo sola y estar también en silencio, a aprender a respirar correctamente. Me metí a hacer yoga. Pues, un chorro de cosas, o sea, un chorro de cambios que me llevaron como a pausar, ir adentro. Y cuando vi todo eso, dije, oye, esto es lo que, o sea, como que me dio un clic. Dije, esto es lo que hace falta en el tema de educación. O sea, los colegios necesitan esto. Si yo tengo dos maestrías y muy fregona, pues, muy fregona para nada. Porque aunque tengas lo que sea y aunque tengas tu familia perfecta en tu casita perfecta, o sea, si no estás bien emocionalmente, pues, ni aunque nada. O sea, si nos enseñan a manejar nuestras emociones y a expresar, y a sentir, a conectar con lo que estás sintiendo, a sacarlo de una manera sana. Entonces, si nos enseñan a hacer todo esto, pues, nos evitamos breakdowns, si nos evitamos divorcios, si nos evitamos violencia doméstica, y muchas otras cosas más, ¿verdad? Estoy hablando nomás, pero sí, o sea, las personas necesitamos todos, no importa la edad, saber expresarnos, saber, si quiere identificar qué es lo que estás sintiendo, y cómo nombrarlo, y cómo manejarlo, y cómo estar atentos al momento presente, porque siempre estamos, híjole, y si pasa tal cosa, y si no llego, y si, y si, entonces siempre estás como con pensamientos del pasado a futuro, pasado a futuro, y nos estamos acostumbrados a estar conectados a lo que está aconteciendo. Entonces, todo eso fue como, bueno. Mariana, y toda esta evolución que veo en ti, porque me hablas de, de, de esta infancia, me hablas de esta inseguridad, me hablas de tu pasión, y luego me hablas de esta depresión, y luego. ¿Qué pasó después? Sí, ¿qué pasó después? O sea, me hablas de, de muchas situaciones que viviste, y algo que me encanta, y que comparto al 100% contigo, es eso que dijiste de las señales, me hablas de las señales, de las señales que, que Dios y la vida, y en lo que cada quien crea, el universo, o lo que sea, te van presentando, y te van, te van hablando. En tu caso particular, esa señal, pues fuerte, podemos decir que fue esa depresión, o fue como la gotita que, que, que necesitabas, para poder tener esa lucidez y ese entendimiento de decir, déjame entender y conectar, que la emoción debe ser parte fundamental de la educación, conectas esta, esta situación personal que tú habías vivido, y todo, todo tu bagaje que traías, con lo que habías estado experimentando con los niños, con lo que nos platicas ahorita, de, de que los niños querían llamar la atención, y que les hablaras a sus papás, y demás, ¿no? Y estas, estas señales que te va dando la vida, se convierten en Meraki. Sí, así es. Cuéntale a la gente, cuéntale a la gente, ¿qué pasó? O sea, una vez que tú entendiste, que la parte de las emociones era importante, que la parte de tener como esas herramientas, que fueran hacia el interior, para conocernos, para entendernos, para entender a lo mejor, cuál es el sentido de nuestra vida incluso, qué propósito tenemos, en fin, todo, todo lo que estas prácticas ayudan, ¿cómo logras aterrizarlo? O sea, ¿cómo dices tú, ok, a ver, ya entendí que esto se necesita, pero ahora sí que de la intención a la acción hay un, un paso enorme, y tú diste ya ese paso. Platícanos, ¿qué sucede de esas señales, y de ese entendimiento que te da, hacia esta realidad, que hoy se llama Meraki, y que te ha hecho ser la mujer que hoy eres, y que, y que llevas esta bandera, y que la quieres poner en toda América Latina, que ya empezaste en Querétaro, si mal no, no, no recuerdo, pero platícanos, ¿cómo, cómo haces ese paso, esos pasos? Bueno, digo que la, en la parte de la depresión y así, me metí como, yo digo que soy como medio geek, este, empecé a meditar y todo eso, ¿alguien te dijo que meditaras? O sea, ¿de dónde se casó esa información? Hace cuenta que, bueno, yo, así te lo va a querer, te lo va a reducir, porque hablo mucho, pero, yo crecí católica, no todo, entonces, para mí, Dios, bueno, no voy a meter en temas religiosos, pero bueno, empecé con un grupo de oración, entonces, para mí, Dios es rezar, era, ¿verdad? Ok. Entonces, para comunicarte con Dios, tienes que rezar. Cuando empecé a orar, o sea, me dijeron, no, a ver, no, Mariana, es que estás confundida, rezar es otra cosa, es como recitar frases y cosas, ¿no? Pero, ¿quién te dijo eso? En el grupo de oración. Ok. Dicen, no, oración es hablar con Dios como que fuera tu amigo y yo, como una comunicación sin frases escritas y sin más de corazón. Y luego empecé, y bueno, ¿y qué es Dios? Existe, ¿qué es esto? Y entonces empecé, bueno, ¿qué dicen las religiones? ¿Qué dice? Y empecé a sentirme mejor con, de la oración, de la parte de ese grupo de oración, hay una chava que también meditaba, o sea, la parte de la meditación, y yo dije, bueno, voy a, estoy abierta a sentirme mejor, ¿cómo le hago? Entonces empecé, una cosa me llevó a la otra, y obviamente me di cuenta que oración, o sea, las, por ejemplo, las monjas de clausura, las contemplativas que están en absoluto silencio, en presencia, conectando lo de afuera y lo de adentro y demás, eso es mindfulness, y eso es meditación. Entonces yo empecé a buscar esos métodos, me fui a Harvard a tomar un curso neurociencia cognitiva, y luego tomar un curso de mindfulness, y luego ahí fue como, como si, boom, se conectó algo, como que a ver, Dios es en ti, y Dios, o sea, esa energía que está en ti, es la que te hace, literalmente, tener vida, la de la vida. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos sentimos mal? Pues porque estamos, estamos eligiendo alejarnos de esa presencia, o sea, estamos eligiendo como que desconectarte de tu, de tu ser, o sea, yo digo, o sea, vienes, naces aquí en el mundo con un chorro de, digamos, un paquete de talentos y dones y cosas, y tú sabes si los vas a usar o no. Entonces si te vas alejando por lo que te dicen los demás, qué debes de hacer, qué debes de actuar, que entonces te vas alejando de tu esencia, entonces te vas a sentir cada vez peor, que es lo que me pasó a mí, o sea, pues estaba, estaba cumpliendo con la sociedad, pero no estaba escuchándome a mí misma, y entonces cuando empiezo a escucharme a mí misma, y estar más conectada, sentirme mejor, digo, bueno, y entonces esto de sentirme mejor, ¿de dónde vienen las emociones? Y ahí es la parte de la neurociencia, que es la relación de la mente con el sentir, o sea, pensamientos y emociones, y ya empiezo a estudiar esto, y en ese inter, entonces, me doy cuenta de que hay como dos, dos aspectos, o sea, si te vas a lo más lejano, o sea, lo más puro es el amor, que es el sentirte bien la conexión con Dios, porque eres Dios, o sea, eres parte de Dios, y lo, la otra, el otro rubro es el miedo, entonces dije, a ver, si así es, ¿qué es lo que más me da miedo en la vida? O sea, ¿cuál es mi peor miedo? Hablar en público, entonces dije, bueno, vamos a empezar en grande, ¿qué sería lo peor que podría hacer? Pues hablar en público, pero en un lugar que todo mundo, o sea, donde todo mundo, la parte que estuviera más visible, y exponer mi sueño, y exponer mis fracasos, y todo, y ahí fue cuando se me ocurrió lo de dar un TEDx, fue para mí, o sea, fue para sacar, para sacar algo que yo quería compartir, y dije, bueno, si voy a vencer, si voy a empezar venciendo mis miedos, voy a hacerlo en grande, entonces, pues me inscribí a un TEDx, pero dije, no, pues está difícil que vaya a quedar, y en ese inter, este, yo iba desarrollando un programa, o sea, me metí a estudiar, 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 y empecé a desarrollar un currículum, de inteligencia emocional y mindfulness, que yo dije, sabes que esto sirve, y esto va a servir para los colegios, porque creo 100% en lo que estoy haciendo, y en ese inter, en lo que estaba trabajando en eso, y lo estaba compartiendo gratis, digo, bueno, voy a hacerlo en TEDx, a ver qué, y hago lo del TEDx, y dije, lo peor es que puedo, o sea, lo peor es, si lloro, qué oso, y lloré, al final, y yo, bueno, ya, entonces, te lo juro, que fue como si, tuviera, no sé, 100 piedras atrás cargando, y me quedaron 10, así, o sea, yo nunca sudo jamás, bueno, sudé, estaba tan extasiada, tan feliz, dije, wow, y esto, o sea, este sentimiento de, y no fue, que me pusieran a decir algo, o sea, fue algo que salió de adentro, es bien diferente, cuando sale de adentro, a cuando es un speech, que tienes que decir de algo, y dije, ¿sabes qué? Quiero seguir compartiendo este tema de las emociones, y quiero seguir haciendo, entonces, o sea, y en esa plática, hablaste de esto, de la neurociencia, y todo eso, sí, ok, hablé de todo esto en la plática de TEDx, o sea, me llama la atención que, venciendo tu miedo, es que te acercaste, a hacer tu sueño realidad, exactamente, wow, que interesante Mariana, porque, a veces no vemos la relación, que existe entre, es que, ¿sabes qué pienso? Que detrás de tu peor miedo, o sea, literalmente está, tu mejor bendición, así que, ¿qué es lo que más te da miedo? Bueno, ahí está el llamado atrás, sácalo, o sea, hazlo, y yo dije, bueno, entonces ya, voy a hacer lo que más me da miedo, hablar en público, en un spotlight, así, en medio de la nada, frente a un chorro de gente, y que lo publiquen aparte, y, y si lloro, pues lloré, y me vale, o sea, digo, bueno, ya, no importa, lloré, y lo del programa, dije, a ver, ya no quiero seguir viviendo, haciendo, o sea, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que trabajar para Pancho Pérez, tengo que, no, o sea, ya, o sea, si me muero, me quiero morir, y decir, ¿sabes qué? hice lo que quise, y no me quedó nada, no me quedó nada, no me guardé nada por miedo y por pena, la gente va a hablar de ti, y de todas maneras, la puedes regar o no regar, pues mejor hazlo, en grande, haciendo lo que, lo que tú quieras hacer, lo que sea tu sueño. Y eso que era, eso que es tu sueño, es Meraki. Exacto. O sea, cuando tú estabas, cuando tú me dices, estaba escribiendo un currículum sobre esto, estabas ideando, esta manera, de, de educación, integral, por llamarlo de alguna manera, de educación, involucrando las emociones para los niños, así es, eso es lo que estabas exponiendo. Exacto. ¿Qué pasa una vez que, bueno, ya vences el miedo, lloras en tu plática TED, primero te abren las puertas, ¿no? Porque te, te inscribes y te. No, no, es así, más que déjame firmo y ya, o sea, no, es un, un entrenamiento y todo, y es una selección y, pero de verdad. Pones ahí tu tema y dices. O sea, vuelvo a decir, no tenía, o sea, cuando es para ti, es para ti, y si quieres y si es tu pasión, o sea, se te van a abrir las puertas. Claro. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacerlo, y, o sea, me super llama y quiero exponer y quiero hacer, pues, milagrosamente, yo digo milagrosamente que dé, y lo hice. Y en ese intertigo que estaba desarrollando el currículum, porque yo dije, bueno, si voy a empezar a cambiar mi vida y todo, pues voy a hacer lo que quiero hacer, ¿no? Entonces dije, es que la educación debería de ser de tal manera que van a, y deberían darle importancia, y pues, todo mundo, todo mundo opina, ¿no? O sea, debería de haber un mejor carro para que no contamine, debería de, de haber tal cosa. Pues, a ver, invéntalo, pues hazlo tú. Claro. Y yo dije, bueno, pues lo voy a hacer yo, y si, si sale mal y la riego, pues no importa, pero, por lo menos. Y entonces renuncié, te digo que me metí a estudiar todo eso de las emociones, a meditar y demás. Cuando me di cuenta que, que sí funcionaba, dije, bueno, entonces ya lo quiero empezar a compartir. Desarrolló mi programa, y empecé a, a, a compartirlo gratis, o sea, a donde me abrían las puertas, pues ahí les va, ahí les va, a los capacitos, les doy una conferencia, sin cobrar, estuve como dos años, sin cobrar un peso. Este, y ya, hace cuenta así. Y en el 2018, me dicen, ah, bueno, voy en el 2017, a una conferencia en Harvard, de educación, de hecho, la misma conferencia, Latin American Education Conference, pero yo voy de oyente, me siento a escuchar, y digo, qué padre, qué interesante, o sea, mi sueño siempre fue estudiar en Harvard, entonces, ok, ya estaba ahí, y yo estaba súper inspirada, súper emocionada, escuchando a todos los expositores, y yo decía, guau, y me dije, tú un día estar aquí, y exponer, y que me, que me invitaran con mi programa, bueno, así quedó, este, conocí a una chava de ahí, que el novio era de Nicaragua, el, conclusión, eh, me quedé hasta el final del congreso, conocí a los, a los, a los, este, a los organizadores, les platiqué de mi programa, y ya, me quedaba muy padre, a ver, y qué has hecho, y diseñanos videos, y diseñanos esto y lo otro, ya, me fui, eso fue, 2017, ajá, pues, al año siguiente, recibo un correo, de, de una, de una chava, que era organizadora del nuevo congreso del 2018, me dice, oye, es que tu historia, no crees que quedó ahí, te hemos seguido, o sea, te hemos seguido rastreando lo que estás haciendo, y queremos que seas parte tú, ahora, que vengas, aquí en el 2018, a exponer tu programa, como uno de los mejores, estamos invitando a los mejores, atentamente, Neyú, no sé qué, este, Fundación Barclay, este, tú, y mamá, entonces, eran como una lista de 10, y yo, ¿qué? Yo dije, o sea, veo el correo y dije, me están, ¿puedo decir una palabra? Te voy a decir lo que quieras, y yo, me están madreando, y yo, me están madreando, no creo que sea de verdad, no, sí será, y dije, no, a ver, no, pero el correo era, arroba Harvard, dije, no, sí, 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 es verdad, dije, bueno, pues sí, claro que sí, yo voy, no sé qué, mándanos material, mándanos esto, mándanos lo otro, bla, bla, oye, hacen una página web, ya todo, dije, oye, sí, es verdad, o sea, sí, es cierto, yo estaba, de verdad, dije, no, wow, este, voy en el 2018, súper padre, me toca exponer, ah, bueno, aparte, oye, ponte ahí, ponte ahí enfrente de todos, y vas a exponer en inglés todo, obviamente si hablo inglés, pero, este, vuelves a ver, tu peor miedo cuál es, hablar en público, o sea, que no, no se quita, no, no son chicles, o sea, pero ya, ya me gusta, ya me gusta, entonces, párate ahí, habla en público, y ahora hazlo el inglés, y hazlo en Harvard, donde todos unos, son, toda la gente que está ahí, son gente, o sea, eminencias, y yo dije, dale, fregón, pero ahora, no sé, desde lo de TEDx en adelante, como que cada que voy a hablar en público, y así, es como una adrenalina, pero como súper emocionante, que ya digo, es más emoción, que si la riego, pues, X, o sea, ya disfruta, entonces digo, qué padre, qué padre, y cada que hablo así, fum, hace cuenta que digo, o sea, dicen que, cuando estás inspirado, es estar inspirato, quiere decir, entrar en espíritu, entonces, si estás inspirado, estás en espíritu, que eso, pues, estás expresando, tu ser, estás materializando a Dios, en ti, entonces, cada que yo hablo así, en público, que voy, que hago, estoy literalmente, en espíritu, o sea, estoy hablando, pero sé que, no estoy hablando yo, o sea, no sé cómo, es bien payaso, quizás decir esto, pero, y oye, y di la plática, y todo, oye, súper bien, pues ya, nos fuimos a cenar después de ahí, súper padre, y no, pues, muchas gracias, bye, y ahí conocí a Alesio Hagen, que es un amigacísimo mío, que él es el director de, de, de gobierno, y, ay, cómo se llama el puesto, gobierno y no sé qué, de Dell, es el director de Latinoamérica de Dell, entonces, me dice, oye, lo conocí ahí, está bien padre tu programa, quiero que me lo mandes, quiero explorar, este, porque nos interesa el tema, el tema de mindfulness, para ver qué hacemos juntos, y yo, ah, claro, pues ya, ahí quedó, eso fue 2018, bueno, para, no, voy a adelantar las cosas, yo de 2018, 2019, yo seguí con lo de Meraki, todo, este, dando talleres, dando cursos, conferencias, este, compartiendo mi programa, viene 2020, y me dice Alesio, oye, está bien fuerte lo del COVID, está bien, estamos, quiero, o sea, quiero hacer, o sea, mi equipo, yo queremos desarrollar, como una solución educativa, que pueda, abarcar lo más importante, para todos los niños de primaria, o sea, inglés, matemáticas, STEM, y queremos que tú, con tu programa, meterlo de mindfulness, y yo, qué, no puede ser, entonces, hicimos una alianza, el gobierno de Querétaro, lo compra, y, casi me desmayo, cuando me dicen, que voy a capacitar, a 20 mil docentes, y que va a estar en 145 centros, pues en todo, nos cuentan que todos los colegios públicos de Querétaro tienen mi programa. A ver, y platícanos, Mariana, está fascinante todo lo que nos dices, y vuelvo al tema de, de cómo detrás del miedo, existe la posibilidad de hacer tu sueño realidad, o sea, esa parte, creo que, es, es el mensaje más importante, o así lo veo yo, de todo lo que nos estás diciendo, cómo, cómo muchas veces no, no, pues no nos damos cuenta, que, que el miedo es una oportunidad, y tú ahorita lo estás, lo estás poniendo así muy claro, pero para que, la gente pueda tener muy claro, y tengamos así como, mucho entendimiento, qué es Meraki, o sea, en qué consiste este programa, que te ha abierto tantas puertas, que te ha hecho, llevar, el nombre, de, tu sueño, a muchísimos lugares, que te ha abierto tantas puertas, cuéntanos, de qué se trata. Ok, así, como tal cual, Meraki es, tenemos dos programas, uno de primaria, y otro para jóvenes, ok, y es un currículum, o sea, una metodología, de, que te enseña, inteligencia emocional, y las prácticas, basadas en mindfulness, entonces, son actividades, que el docente, recibe, y va, haciendo con su grupo, entonces, digamos que son como libros, manuales, que son los que el docente, va recibiendo, y va haciendo actividad uno, actividad dos, son bloques. Pero es como una clase, o sea, además de llevar matemáticas, español, lo que sea, llevas como esta parte, o va dentro de todas las materias. Mira, como no existe en sí, un espacio formal, para el, para la parte de inteligencia emocional, o, si hay, si hay, en el nuevo modelo educativo, hay una parte que se llama, desarrollo socioemocional, ok, pero, no existe un espacio formal, entonces, esas actividades, que tenemos en Meraki, la metodología, dura media hora, o sea, son 30 minutos, entonces, lo que hacen es, como no hay un tiempo formal, se le entrega al docente el material, y el docente, una vez a la semana, escoge en qué momento, lo va a compartir con sus alumnos, ok, la idea cuál es, bueno, esto es como introductorio, o sea, la idea es que, que ya una vez que, que digamos, el niño vaya, y el maestro vaya, como que entendiendo más, cómo manejar las emociones, la parte de la respiración consciente, bla, 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 este, manejo emocional, más adelante que, ojalá, que existiera un espacio súper formal, en todos los colegios, para esto, ¿qué beneficios trae esto, Mariana? Mira, primero empiezas a conocerte, que es lo más importante, el autoconocimiento, porque si no te conoces, pues no, de ahí nada, este, la parte de la automotivación, la autorregulación, las habilidades sociales, la empatía, la concentración, la memoria, o sea, todo, literalmente para todo, te sirve. desde tu, desde tu punto de vista, y tu experiencia, y todo, todo lo que has vivido, Mariana, ¿cómo es para ti, desde, desde tu corazón, y desde lo que, desde lo que tú sientes, pero también, desde la experta que eres, ¿cuál es la educación ideal? ¿cómo, cómo se puede lograr, que, no sucedan, todas las tragedias, que vemos, que, que suceden, en las escuelas, que pueden ir desde el bullying, hasta temas, como lo que acabamos de vivir en Texas, súper trágico, y lamentable, ¿cuál crees tú, que es como, el ingrediente esencial, que debe tener la educación, o cómo debe ser la educación, para que, los niños, puedan realmente tener, esta inteligencia emocional, de la cual hablas, y, y que les permita tener, como, este conocimiento, y, y esta, pues sí, este entendimiento, de la importancia, de sus emociones, es que, tenemos que dejar, de priorizar el conocimiento, o sea, premiamos el que sepa más, el que sepa más, primer lugar, y luego la competencia, ¿no? o sea, hay primero, segundo, tercer lugar, y los que no, pues una bola de burros, entonces, desde ahí, estás criando niños, o sea, estás motivando, una sociedad competitiva, totalmente, que si no destacan, entonces no valen, y que si, que para que tú brilles, tienes que aplastar a otro, porque como nada más, hay lugar para poquitos, o sea, desde chiquito, te enseñan, a ver, ahí está el honor roll, ahí son cinco, y los demás, pues no, no hay lugar, entonces, ¿a qué pasa? pues muchos se copian, muchos se desmoralizan, porque pues no, o sea, no, no más no, a mí no me entran matemáticas, y a lo mejor no tengo esa, este, memoria autobiográfica, de acordarme de cifras y de datos, entonces ya no valgo, entonces toda esta parte de, que estamos como, híjole, es que, la desconexión, o sea, lo que te pase a ti, es tu problema, lo que le pase a la otra persona, es su problema, no nos damos cuenta, que realmente todos, estamos conectados, o sea, lo que le pase a uno, también afecta al resto, y, y, ahorita, en la, en el plano físico, material, así, más sencillo, es lo del COVID, ¿no? o sea, el ejemplo, de que a ver, todo, o sea, todo va a afectar a todo, pero en el plano espiritual, que es el plano, el plano más profundo, si enseñamos a los niños, a que primero, que nada, o sea, son espíritu, o sea, son una cosa perfecta, y si están aquí en el mundo, es porque vienen a algo, y que lo, y que lo que tú vas a hacer, no tienes que competir con otro, o sea, yo tenía, ya tengo una amiga que dice, es que, no puedo seguir a fulanita, porque me, me estresa, que tiene, treinta mil, cuarenta mil followers, y yo tengo, quinientos, y, y pongo publicidad, y hago, y hago, le digo, es que deja de seguir, o sea, deja de compararte, o sea, deja, X, y si tienes mil, o veinte mil pagados, o sea, ¿cuál es la diferencia? o sea, cada quien, el problema es, el compararte, el que, el querérselo, que tú no eres, o sea, ella es otra cosa, tú eres otra cosa, no te estés comparando, y tus, tus ingredientes, o sea, con lo que vienes al mundo, son tuyos, o sea, tu código es único, entonces, pueden haber cincuenta personas, que se dedican a lo mismo, y qué bueno, qué padre, pero cada quien tiene su sello, cada quien tiene su, su cosita, que lo hace especial, y entonces, fíjate que eso, a mí me ha servido, pues, o sea, que yo digo, ay, pero es que hay un chor competencia, con el mindfulness, hay mucha competencia, digo, y mete más redes, y mete más, métete más a este, es que no, o sea, no me interesa, o sea, tú haz lo tuyo, y hazlo bien, y hazlo desde adentro, y no, ya, y ahí suéltalo, suéltalo, no quieras controlar todo, claro, planifica, ten un propósito definido, ten metas claras y todo, pero suéltalo, suelta, suelta y confía, tú, del resto se va a encargar, Dios, porque ya todo está escrito, o sea, ya todo está escrito, no, no te estreses, ya, claro que si tú vas confiando, como te decía, yo pienso así, digo, si me voy, basando, si yo baso mis acciones en el miedo, por miedo, las cosas se van a atorar, y no va a fluir como tiene que fluir, entonces, fluye, quieres llorar, ahorita no, fíjate que van a pasar tres meses, y, a lo mejor, fíjate con mi libro que estoy escribiendo, que te comentaba, lo empecé en el 2018, este, no, no, ya este año lo voy a publicar, pero me he tardado un chorro, porque, me siento y escribo, cuando se me pega la gana, cuando quiero, cuando digo que, ahorita, es ahorita, que así siento que va a explotar, que tengo que poner un chorro de cosas, ahí me siento y digo, ah, y estoy, y de repente pasan tres meses, que no escribo nada, y me decía una amiga, no, es que sabes que tienes que, ella ya sacó ahorita dos libros, me dice, que tienes que ponerte diez, páginas al día, y tienes que, digo, es que no tengo que nada, o sea, no, no puedo, si me pongo así, a que tengo que hacerlo así, hace cuenta que no, o sea, si voy a escribir para decir pura mentira, o pura, pura cosa, que por cumplir diez páginas al día, pues mejor no, mejor no saco nada, entonces yo digo, sabes que, lo suelto, al universo, y digo, que salga cuando tenga que salir, pero que venga de adentro, y así. No, 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 y me parece bien interesante, y así funciona, te lo juro, no, me parece bien interesante, extraño, no, 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 eres una persona única, y eres una persona con, con una manera de, de compartir, muy, muy especial, y algo que me, que me gustaría yo, que, hablando precisamente de esto, de, de, de que dejas que las cosas fluyan, y de que salgan desde adentro, ¿cómo logras que toda esta parte de Mariana profesionista se pueda combinar con la parte de la Mariana esposa, mamá, mujer? Muchas veces las mujeres pueden tener ese, o puede existir en, en, en nuestra sociedad como ese paradigma, ¿no? De que, de que no se puede, no se puede, y no se puede combinar, y eso de tener vida personal y vida profesional es imposible, y tú eres un claro ejemplo de que, de que sí se puede, y que aparte lo haces con, con mucha naturalidad, y que lo haces con, con una manera, pues, fluyen, como tú lo acabas de decir, ¿cómo, cómo lo logras? ¿Cómo haces? Te voy a decir mis consejos, a ver, mis consejos, este, prácticos. Mira, uno, córtate amistades, tóxicas. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que, ay, no, pero es que, este, no, me está bien difícil, no, es que, y con qué dinero, y cómo lo vas a hacer, y, o sea, hay gente que nada más hablas con ella y dices tú, híjole. Me dren. Ajá, o sea, ni para qué me senté, y yo era muy, fíjate, era, era muy de, ay, bueno, bueno, si ahora digo no, o sea, me he hecho egoísta, ¿en qué sentido? Porque primero soy yo, ya me priorizo, si me, entonces, sí tengo amigas, claro, pero las tengo contadas con mis dedos, y no las veo todas las semanas, ni mucho menos. Digo, cuando, cuando me voy a sentar con una persona, es para escuchar, para compartir, y yo ya sé que, ya no, ya no tengo grupitos, fíjate, otra cosa, antes tenía grupitos, ya no, ya tengo amigas, Pancha, Juana, Jacinta, así, y es esas, porque las demás no son mis amigas, entonces ahora me he hecho, ¿sabes qué? ¿te aporto, me aportas? ¿Como más selectiva? Sí, este, ok, eso, corta de amistades, segunda, me doy mi tiempo de meditar, o sea, si yo veo que mañana tengo un día súper ocupado, ponle a más temprano, y hazlo, y hazlo, este, tercera, todas las mañanas, todas las mañanas son 100% para Meraki, para mi proyecto, para desarrollar juegos nuevos, para avanzar pendientes, para juntas, conferencias, lo que tenga que dar, es, literalmente, dejo a mis hijas en el colegio, y luego de 8 de la mañana, a 1 de la tarde, ese es mi tiempo, literalmente productivo, entonces ese tiempo lo pongo a mi aromaterapia, mi oficina sagrada, y ahí haz de cuenta que no me pongo a babosear con nada, o sea, quito todos los distractores que pueda haber, y ese enfócate y avanza, y pongo mis, como mis, mis bullet points, de cosas que tengo que hacer, ¿no? Pero fluyo, si no pude terminar con alguna, no pasa nada, pero sí, o sea, no pierdo el tiempo, ok, trato de no perder el tiempo, y en la tarde, desde la 1 que voy, manejando por mis hijas, de ahí en adelante es tiempo para mis hijas, y ya, o sea, si tienen clases, si tienen que ir a extracurriculares, si tienen tareas, y lo que sea, yo ya, yo ahí me despego de mi proyecto, ok, o sea, sabes cómo, usar el tiempo, me encanta, de toda esta parte, de tu vida, Mariana, que tienes, porque tienes como, como una vida con, con muchas cachuchas, y con, con muchas cosas, ¿cuál crees tú que es, ese talento, que te caracteriza? O sea, ¿cuál crees tú que es, esa, esa parte que te hace ser, tú, y que te hace ser, esta mujer exitosa, y que te hace ser, esta mujer, consciente de quién es, que se escucha, que se entiende, cuéntanos un poco. Pues yo creo que, que me quiero y me valoro, ok, eso, de verdad, o sea, no, a ver, ¿qué más especial? Lo que más especial, es que ya no me importa, lo que piensen, te lo juro, o sea, ya digo, claro que 100%, del 100%, siempre te va a importar, algún porcentaje, ¿verdad? Un poquito. O sea, claro, no es como que, pues porque estamos viviendo, en sociedad, y es imposible, que del todo te importe, no, pero sí, sí, ya es como que, X, o sea, como te digo, estoy viviendo desde lo que yo, ahora sí que desde adentro, y mi libro, está un poquito controversial, y me vale, digo, lo voy a sacar, y a lo mejor hay gente que diga, ¿y esto qué? O sea, no lo entiendo, está raro, o, pero digo, o sea, es que lo quiero sacar, lo voy a hacer, lo voy a, lo voy a publicar, y ya, y da igual, o sea, te lo juro que ya me he hecho así como que, a ver, y sí, qué padre, lo voy a hacer porque yo quiero, porque me nace, y porque puedo. ¿Y por qué está controversial el platico? Dándonos la primicia. Se llama la mentira más grande. Ok. Y habla de el concepto de Dios, Ok. y la idea de separación. Ok. No tiene nada que ver con temas de religión, no es cero religioso, es nada más, cómo Dios se expresa, y cómo Dios es la fuente de la vida a través de la geometría sagrada, de los números, de, o sea, me meto en numerología física cuántica, me meto un chorro de áreas, y empiezo como, a ver, no existe Dios, bueno, entonces, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? O sea, hay un orden detrás de todo, y ese orden, ese mismísimo orden, lo puedes ver en números, en geometría, y en la parte de la expresión de la naturaleza, y de los, bueno, ahí está, ahí van a ver, pero está padre. Qué padre, qué padre, Mariana, y qué padre que tengas esa autenticidad tan a flor de piel. Cuéntame un poco de tus hijas, que son hijos, hijas, hijas, tres mujeres, tres mujeres, cuéntame, cuéntame de ellas, cuéntame, cuál es esa enseñanza que, que les quieres dejar, uno, con tu ejemplo, dos, con lo que estás trabajando, para, para todos los temas de educación, o sea, que, el día que tú no estés, cómo quieres que tus hijas, te recuerden, y digan, sabes qué, de mi mamá aprendí, esto, esto y esto, qué quisieras que fueran, esas enseñanzas. Que, yo quisiera que ellas, hagan lo que les nazca, que se amen, que se valoren, que no dependan de nadie, que no se comparen con nadie otra vez, que, que agradezcan, o sea, eso es una cosa así, súper importante, que todos los días, todos los días, todos los días, les digo a las niñas, y cuando se levantan, y vamos al colegio, y así, y hoy, ¿por qué agradeces? A veces que me dicen, nada, no quiero agradecer nada, ok, está bien, hoy no quieres agradecer nada, no las forzo, pero quiero que ellas, de cada momento, o sea, que comprendan que la vida, y el estar aquí, como sea, es una, es un, es un regalo, o sea, es que valoren, eso. Wow, y el estar aquí, definitivamente, es un regalo, el estar aquí es un regalo, y cuando yo veo que, hay gente que, y fíjate, hablando de esos temas, de las amistades, hay personas que, híjole, las ves, y, y qué onda, cómo estás, ay, no, bien, pero es que está cañón, esto y esto y esto, y está cañón, esto y esto, y está cañón, y no, y esto, y dices tú, híjole, y qué bonito, o sea, qué bonito le ves a la vida, y dices tú, somos, somos, los seres humanos, a veces, somos bien malagradecidos, y hasta que no nos tocan los madrazos, no nos damos cuenta de lo que tenemos, totalmente, y ya con, fíjate que lo bonito del COVID, es que, pues ya hasta respirar, que habíamos olvidado, que respirar era tan valioso, y entonces nos viene a recordar de que, a ver, nos estamos, nos estamos valorando, es nuestra existencia, y nos estamos valorando el respirar, nos estamos, no estamos, o sea, el estar aquí materializado, es una súper bendición, y en estos momentos tan padres, que estamos viviendo, que, pero fíjate que irónicamente, es donde ha habido más tecnología, estamos más conectados, pero a la vez más desconectados. Sí, sí, y precisamente, de ese regalo, de existir, y de estar aquí, y de, de alguna manera, entender que necesitamos volver, a conectarnos, me hace, eh, querer preguntarte, ¿qué significa para ti, el tener, hoy, el privilegio? Porque yo lo veo como un privilegio, ya me dirás tú, sí, sí, no, de tener, un micrófono, de ahora sí tener ese spotlight, que te daba miedo, pero que hoy lo tienes, y que, incluso una de las revistas, más importantes, te ha mencionado, como una de las 30 promesas, el tener ese spotlight, que te da la oportunidad, de hacer un cambio, en la educación, hoy, en Querétaro, pero, probablemente, y así será, en, que será en muchos otros lugares, ¿qué responsabilidad trae eso contigo? O sea, ¿qué agradeces, volviendo al tema de, de agradecer, de lo que le, lo que le quieres inculcar a tus hijas, ¿qué agradeces de, de esa oportunidad, y cómo tomas, esa responsabilidad, de tener, la luz, en ti, y de que, seas una voz calificada, para poder, hacer un cambio? Pues mira, creo que el seguir, creando mejores contenidos, el seguir desarrollando, juegos, o sea, juegos de calidad, porque vemos que nuestros hijos, juegan, mucha basura, y dices tú, no, o sea, pues si vamos a darles espacios, y juegos, y herramientas, pues que sea algo que les vaya a aportar, y desde, desde mi ángulo, por ejemplo, este año sacamos el, el programa de jóvenes, y de verdad, o sea, de corazón, o sea, todo está hecho de corazón, y entonces, yo voy, así como, como dicen, como guerrera de luz, así con mi programa, y con mis cosas, y digo, yo sé, y estoy segura, porque lo he visto, que estas cosas, cambian la vida de muchos niños, entonces, ya si le impactas a uno, es como un efecto cadena, puedes dárselo a 30, a lo mejor, X, 20 maestros, no le paran rollo, 3 maestros medio, ¿qué? Ponle, pero 3, lo agarran serio, y empiezan a practicarlo ellos, y luego se meten más al tema, y luego, indagan más con los niños, y abren más espacios, de reflexión en sus aulas, etcétera, y ya esos maestros, 3 están impactando, 30 niños cada uno, y a lo mejor, de los 30, solo 10, realmente, profundizan, pero no importa, tú no, pues ya ves, mira, ejemplos vemos en el mundo, ¿no? Hitler, era uno, y claro que tuvo su ejército, y todo, y Dalai Lama, etcétera, o sea, fíjate, una persona puede traer mucha luz, o puede traer mucha oscuridad, entonces, las cifras, me valen, o sea, a mí me valen, las cifras, los números, porque tú, tú haz lo tuyo, y lo demás se va a encargar la vida, tú tranquila, o sea, tú entrégalo, o sea, si vas a hacer un libro, dálo, véndelo, o sea, compártelo, públicalo, a como te lo quieran pagar, ¿verdad? o si no te lo quieren pagar, y una, te dice, sabes que yo te lo publico, y no importa, pues lo voy a entregar a 50 colegios, no importa, o sea, tú dalo, y ya, relájate, que las bendiciones vienen, y vienen de los momentos menos inesperados, y de las personas menos inesperadas, fíjate, o sea, como te dije, yo fui de 2017, fui a escuchar, 2018, ¿cómo iba a saber que me iban a hablar el año siguiente? ¿y cómo iba a saber que del 2018, una persona que conocí ahí, etcétera, me iba a hablar para lo del 2020? o sea, no, tú no sabes, nada más que, si te bloqueas, o sea, ¿qué pasa si yo hubiera dicho, ay no, es que es puro cuento, mejor no voy, o ay no, o sea, es que qué pena, porque es el director de Latinoamérica, de él, mejor no hablo con él, porque qué pena si digo algo mal, entonces mejor no voy, y mucha gente deja de hacer cosas, porque le da mucha miedo regarla o pena, no hombre, que te valga, digo, si la vas a regar, regala en grande, me encanta, regala en grande y ya, y te va a ir bien, pero es que si estás pensando al revés, hay gente que dice, ¿cuánto voy a sacar, cuánto me van a pagar y lo desarrollo? no, espérate mi reina, estás mal, o cuánto voy a vender de tal cosa si lo hago, no, pues ya ahí, estás así, destinada a fracasar, guau, y me encanta tu filosofía, Mariana, me encanta, otra vez, tu autenticidad, tu manera de ver la vida, yo de verdad, quiero agradecerte hoy, por estar en el programa, quiero agradecerte, por esta diosidencia, tan hermosa, de que pudimos estar, pues sí, aquí en cabina, en esta cabina, que me encanta, tan mágica, quiero agradecerte, por preocuparte, por los demás, por querer hacer una diferencia, en los niños, en la educación, y de verdad, quiero agradecerte, porque tu historia, sin duda, es efecto inspiración, así que, mil gracias a ti, Jessica, pero no te me vas, déjame decirte, antes de que te me vayas, tengo dos últimas preguntas, bueno, una pregunta, y una dinámica, la primera pregunta, empecemos con esa pregunta, ¿te sientes orgullosa de ti? super, ¿qué es lo que más te enrullece, de ti? que estoy venciendo mis miedos, y que estoy siendo lo que soy, lo que verdaderamente soy, ¿y qué es eso que verdaderamente eres? una extensión de dios, wow, Mariana, sabiendo que estás orgullosa de ti, que estás venciendo tus miedos, quiero que la audiencia, te conozca un poquito más, y para esto, yo hago al final una dinámica, donde les doy a mis invitados, una serie de palabras, y les pido que la primer palabra, que venga a su mente, me la digan, entonces es una manera, de que puedan conocer tu interior, así, de primera mano, ¿estás listísima? listísima, empezamos, educación, amor, salud emocional, felicidad, pasión, educación, cambio, crecimiento, amor, vida, miedo, regalo, efecto, inspiración, una bendición, ay, ella es Mariana, ella es esta mujer, que nos trae, todas estas enseñanzas, es esta mujer, que pone sobre la mesa, la importancia, de la educación, con la salud emocional, con el mindfulness, es esta mujer, que sin duda alguna, es efecto inspiración Mariana, muchas gracias, nos desayamos más, que quieras agregar, o que quieras decir, para toda la gente, que nos está viendo, o escuchando, pues mira, vive la vida, que aunque tengamos, varias encarnaciones, eres la única, de este momento, y no habrá otra, y, memento mori, todos nos vamos a morir, o sea, acuérdate que te vas a morir, eso es lo único, lo único seguro en la vida, es que te vas a morir, así es que, lo puedes agarrar, por el lado malo, por el lado, yo lo veo más bien como, yes, otro día, otro día, pero vas en cuenta regresiva, vas en cuenta regresiva, no sabes cuántos días te quedan, así es que, dale por adelante, haz tu sueño, y confía en ti, confía en ti, confía en la vida, gracias Mariana, y nos quedamos con, con este mensaje, de confiar en nosotros, y confiar en la vida, gracias de verdad, por haber estado hoy, aquí en el programa, y a todos ustedes, que nos acompañaron, muchísimas gracias, por haber estado aquí, esto fue, Efecto Inspiración, te invito, a que seas parte, de la comunidad, Efecto Inspiración, suscríbete, en mi canal de YouTube, y sígueme, en Instagram, y Facebook, nos vemos por ahí, Efecto Inspiración,